¿Sabían que hay un instituto que se llama Salud, solamente que cambia con un pequeño detalle? Está en el mar. El Instituto Gesontit. Fue creado por Hunter Doherty Adams. Si no lo conocen, les digo que lo conocían mejor como Pach Adams. Y si todavía no lo conocen, luego les hablaré más al respecto. Lo importante es que él hizo una terapia. Él la creó. La risoterapia. ¿Qué es la risoterapia? La risoterapia trata de hacer que los pacientes rían. Al reír el cuerpo libera endorfina, lo que hace que no necesiten tantos remedios para el dolor. También hace que el sistema inmunológico combata con más eficacia a las células cancerígenas. Tercero, hace que el metabolismo acepte abrazos abiertos a la medicina. Y por último, cuarto, combate la depresión, haciendo que los pacientes tengan una actitud más positiva en cuanto a su condición. Esto último es la razón por la cual el Instituto Gesontit hizo un movimiento llamado Payasos Comunitarios. Un grupo de 20 risoterapeutas fue los lugares más carentes de risa en todo el mundo. Fueron desde campos militares hasta otro instituto que atendía exclusivamente a niños con SIDA. Todas estas cosas nos demuestran que la risa sí es la mejor medicina. Bueno, excepto para la indigestión. Si tienen indigestión, no se rían, se los pido por favor por su bien. Bueno, como les prometí, les voy a hablar más al respecto de Hunter los Gertianos. Él vivió feliz junto a su familia en campos militares en Corea. ¿Por qué? Porque estaba acompañando a su padre, un comandante del ejército estadounidense. Vivieron felices hasta que murió su padre. Su madre decidió alejarse de una guerra que literalmente podría estallar en sus narices, yendo así a Virginia, el pueblo natal de Patch. Donde Patch la pasó tan mal, pero tan mal, que intentó suicidarse una vez, dos veces, tres veces. Y en la tercera, su madre por fin decidió llevarlo a un hospital psiquiátrico, donde quedaría internado. Gracias a las constantes visitas de su familia y algunos escasos amigos, logró sobrellevar esa depresión. Y al salir, se prometió dos cosas. La primera, era que dedicaría su vida a la medicina, y la segunda, es que no volvería a tener un mal día. Con el tiempo que he investigado esta terapia, me he dado cuenta de que no es un tema de conversación muy común. Pero ¿por qué no? Es un tema realmente interesante. Y de hecho aquí, también se utiliza. Se les llama a los risoterapeutas payamédicos. Ellos se visten de payasos y entretienen a niños, y no tan niños, con que padecen de cáncer. Es un trabajo no remunerado, o sea que no se les paga ni un solo centavo por este acto. Para hacerlo, se necesitan hacer y tener tres cosas. Primero, tienen que inscribirse. Segundo, hay que hacer una pequeña y corta capacitación. Y tercero, tienen que tener un gran corazón. Antes de que me vaya a sentar con mis otros compañeros, les quiero decir una cosa. Si la risa puede hacer algo tan grande como detener el crecimiento de un tumor y con ayuda, lograr erradicarlo, ¿qué haría en sus vidas un pensamiento positivo? Gracias.